La corriente del río Orinoco trajo para Venezuela tres lanchas rápidas del ejército de Colombia. Tras este escándalo, donde 14 uniformados fueron retirados de sus cargos por cometer las fallas que llevaron a que tres botes artilleros de la Armada Nacional naufragaran hasta territorio venezolano, la Contraloría General de la República anunció una rigurosa investigación al caso. El ente de control busca determinar la responsabilidad de la pérdida de los botes y del armamento que contaban las embarcaciones, que tienen un valor aproximado de más de 620 millones de pesos. La primera parte del proceso va a ser solicitar a la Inspección General de la Armada Nacional el informe completo y detallado de los hechos ocurridos para poder iniciar nuestra investigación. Dentro de las primeras indagaciones se evalúa un posible detrimento patrimonial. También se analizará si dentro del informe se encuentra registrado alguna posible negligencia por parte de algún funcionario del Estado. Si es así, esta investigación pasará a manos de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.